bienvenidos amigos una vez más para mi canal de alejo vídeos hoy va a ser voy a hacer un vídeo extracto va a ser un vídeo extracto sobre soldadoras mig que estuve haciendo un vídeo que es de una hora más o menos dura el vídeo y hay gente que no le interesa mirarlo completo y voy haciendo extracto sobre temas muy puntuales de eso por si alguno le sirve como ya dijimos en todos los vídeos que hice de soldadura tanto electrodo o con soldadora mig no soy experto en absoluto pero las pequeñas cosas que voy aprendiendo las vamos compartiendo en el canal como es la metodología de este canal en este caso vamos a explicar cómo es que se pone el rollo de alambre flux como se enhebra digamos en los resortitos que tiene y vamos a explicar cómo es el tema de la fuerza que hay que darle a la perilla de ajuste para que nos quede muy apretado y que no quede muy digamos el poco tenso digamos tiene que tener la presión justa así que vamos a ver cómo es el tema de cómo se coloca el alambre ya sea alambre flux o alambre microalambre común para soldadura mig bueno este es el alambre flux que tenemos en este caso en este caso desde la marca lusto es de 0 a 9 milímetros 5 kilos siempre una vez que lo abran por eso tiene silica gel traten de que no le entre humedad así que guarden ese paquete y lo vuelven una vez que los lo terminan de usar lo sacan de la máquina lo vuelven a poner en esta bolsita y con la silica gel adentro así no le agarra humedad y dura más bien otra cosa a tener en cuenta es el tema de que el alambre entra por acá y ustedes tienen que tener el dispositivo este del tamaño del alambre que vayan a usar está bien esto van a ver que hacen así se libera y se levanta esto el cual tiene un rodamiento ahí y acá y acá tienen dos en el cilindro este tienen como dos caminitos como pueden ver ahí uno más atrás y no más adelante porque según la medida del micro alambre que usen tienen que usar o ésta o ésta y esto tienen que sacar acá incluso si van a usar un alambre que no está dentro de las medias estas ustedes tienen que conseguir esta rodita con la con la medida del alambre que necesitan van a ver que esto abarca ciertas medidas de micro alambre veamos veamos tiene una torquita ahí bueno esto si se puede ver dice 06 y del otro lado dice 08 09 y 1 como nosotros vamos a usar 09 entonces iría ahí está bien ojo que tiene una chaveta y como pueden ver y esa chaveta es muy fácil que se pierda así que tengan cuidado cuando ponen esto de que no se pierda porque se saca ven ahí si se descalza tienen que volver a ponerla ahí vamos a probar a ajustarla bien y la chaveta encastra ahí ven justo así que vamos a tratar de poner sin que se nos salga la chaveta ahí está entró perfecto perfecto entonces ustedes según el alambre que vayan a utilizar es el rodillo que tienen que usar con la medida correspondiente este es el motor que gira y hace entrar el alambre por acá entra una vez que pasa el alambre cierran la tapa acá tac tac y ajustan al principio cuando pasa el alambre vamos a ver que no lo tienen que ajustar tanto para que no aplaste el micro alambre y esto es como un resorte una cosa que hay que tener en cuenta es el tema de la boquilla la boquilla tiene una medida especial para cada medida de micro alambre en el caso de esta soldadora la torcha mic vino con una medida de 0,8 por lo cual deberíamos usar micro alambre de 0,8 dado que nuestro micro alambre es de 0,9 deberíamos conseguir un pico cuya medida sea 0,9 o mayor porque si la medida del orificio por donde sale el alambre flux es menor al grosor del alambre que va a salir puede generar que se obstruya y se desenride todo el micro alambre adentro en la bobina interna de la máquina por tal motivo siempre tiene que ser de un diámetro igual al del micro alambre utilizado en caso de no conseguir se puede utilizar por ejemplo si es 0,8 y no se consigue se puede usar una mecha muy chiquita de 0,9 y agrandarlo que no es la idea siempre se recomienda usar la medida justa del micro alambre siempre tiene que ser igual o mayor o sea si usamos 0,8 tenemos que tener un pico de 0,8 si usamos uno 0,9 uno de 0,9 el pico si usamos uno de uno y así con todas las medidas debe coincidir por eso fíjense cuando ustedes vayan a conseguir una máquina que el pico del micro alambre sea de la misma medida igual son dispositivos que se consiguen así que si usted tiene un micro alambre de medida diferente a lo que viene en el pico tranquilamente compran el pico acorde a su micro alambre bien vamos a abrir el micro alambre vamos a abrir el paquetón que tenemos acá vamos a prender la luz esto es silica gel no lo tiren porque esto preserva la humedad así que si hay humedad se la come el silica gel bueno y así es el micro alambre otro silica gel más ahora vamos a abrir la tapa bien acá es donde va el rollo tiene un resorte no lo pierdan al momento de instalar el rollo les recomiendo que lo pongan acá para que no se les desarme todo el bobinado ahí lo meten ahí está encastra en los dos ejes bien ya tenemos la punta acá lo que tenemos que hacer ahora es esto levantamos lo metemos por este resorte ahí empezó a salir entró por acá el alambre tiene que pasar todo por ahí y entrar ahí en ese agujerito se entiende lo que tenemos que hacer es que pase por ahí por el centro del rodillo de aquel lado y que entre en ese agujerito esto no hay que darle tanto esto hay que ir regulándolo porque si lo apretan mucho el alambre se puede ahorcar y sale más grueso ahora lo único que nos queda es conectarle la torcha y enchufarlo hay una sola forma de ponerlo que entra ahí y se ajusta no hay mucha más ciencia que esto no hay forma prácticamente de equivocarse ahí está enrosca? ahí enroscó fondo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es empezar a sacar un poco de microalambre primero saco la musa o difusor le saco la puntera y ahí debería empezar a salir y ahí estás y ahí está y ahí está Una vez que salió el microalambre Lo pasamos Siempre es mejor sacárselo Apenitas ajustamos Cortamos un poquito ¡Fenomenal! Ahora, llegado el momento que vos tenés que ajustar esta perilla Tiene que ser una presión que no sea ni excesiva Porque puede apretar el microalambre y lo aplasta Y no está bueno eso Y tampoco tiene que ser muy floja, digamos Porque si no patina ¿Cuál es el método exacto para saber la presión justa? Tiene que poner la torcha contra su mano Con el guante para soldadura Y apretar Si cuando apretan queda patinando acá Es que no tiene fuerza Entonces hay que ir apretando un poquito hasta que se vaya formando un rulito de microalambre ¿Está bien? Ese es el punto justo Entonces dice ahí Listo Entonces van apretando muy de a poco Y chau Así que nada más Era un breve video que les quería dejar Por si a alguno les sirve el dato Porque no es que sirve solamente para esa soldadora Sirve absolutamente para cualquier soldadora amiga El tema de la regulación de esa perilla Volvemos a repetir No somos expertos Pero en absoluto Del tema soldadura Pero las pequeñas cosas que vamos aprendiendo Las vamos comentando Así que si a alguno les sirve Bienvenido sea Nada más señores Un gran abrazo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!